La Dirección de Atención al Consumidor Diaco realizó una serie de operativos en el mercado municipal de Huehuetenango para verificar si los precios de la carne han registrado algún incremento o no. Según el monitoreo hecho por la Diaco, la carne se mantiene al mismo precio, el cual es entre 23 y 24 quetzales por libra. Aquí en Huehuetenango hemos estado verificando lo que son los precios de los diferentes cortes y lo que nos han manifestado los diferentes vendedores que ellos ya tienen el mismo precio, que no han aumentado el precio. Sin embargo, las amas de casa opinan diferente y argumentan que aumentó un quetzal y que continuará el incremento por el contrabando de ganado hacia el hermano país de México. La carne subió un poquito de precio, subió un poco de precio y por lo mismo pues ha bajado la venta. Un quetzal por libra. Lamentablemente el presidente puede hacer mucho pero no lo hace. Ahorita están sacando mucho ganado de Petén para México y la solución pienso yo que está en que él tendría que poner un alto a eso. Mientras él no ponga un alto a eso, la carne no va a dejar de subir. En Guatemala pues es el único alimento que contiene las proteínas que necesitan nuestro cuerpo y es básica y estando esto la carne alta en precio, todo lo demás va a subir y lamentablemente no podemos sustituir ese alimento. El llamado es para el gobierno específicamente para que vele por los precios de la canasta básica ya que el incremento les da un duro golpe a su economía. Pues en nuestra economía los trabajos están, para el esposo está, no hay trabajo y lo que es el salario que pagan pues no alcanza. Hay que cotizar verdad, una de las cosas es que buscar los lugares más baratos para realizar la compra. Por una Guatemala en paz, Gustavo López. Vamos a la pausa en breve. ¡Gracias!